Mi primer sueldo me acuerdo mucho que fue en una selección juvenil en Tumaco. Eran como 50 mil pesos, creo yo, y se los di a mi mamá para que comprara una canasta de arroz. Sí, mi hermano mayor es maestro de obra, albañil, y trabajé con él mucho tiempo antes de irme a estudiar. Siempre me gustó el tema de ser matemático, pero lamentablemente iba a ser complicado por la situación económica, así que gracias a Dios cumplí mi sueño, que era jugar fútbol profesional. Once Caldas. Tengo algunos, pero lo que siempre me marcó desde la infancia fue Roberto Carlos. No, me conformo con Gerardo Bedoya. El gol que le hice a Boca, en la Omonera, en la Recopa 2005, que fue además mi primer gol como profesional. Arriquelme y Palermo en Argentina. Jorge Luna, argentino también. Diego Simeone. Sí, un compañero también en Argentina, el Tano Ortiz. Discutimos por una jugada y al final, después del partido, me pidió el culo porque tenía yo la razón. ¿Qué es lo que se ha hecho en la Omonera? En su momento, Leider, Calimeneo. ¿Qué es lo que se ha hecho en la Omonera? ¿Qué es lo que se ha hecho en la Omonera? No, potente, fuerte. No era tan rápido, pero sí muy inteligente para jugar. ¿Qué es lo que se ha hecho en la Omonera? No, mi única cábala creo que fue, o sigue siendo, entrenar bien durante la semana. ¿Qué es lo que se ha hecho en la Omonera? Siempre quise jugar en un club en Buenos Aires, pero no se dio la oportunidad. ¿Qué es lo que se ha hecho en la Omonera? Por supuesto, siempre hubiese querido tener más oportunidades en la Omonera de mayores, porque gracias a Dios, en juvenil, creo que cumplí un sueño y un objetivo. Y sí, me ha gustado tener más posibilidades en un equipo de mayores. ¿Qué es lo que se ha hecho en la Omonera? No, no, nunca, nunca. Inclusive, no pienso dejarlo tampoco. ¿Qué es lo que se ha hecho en la Omonera? Sí, se vieron muchas cosas, más que todo en la Sación Juvenil, también en el Once Caldas, que marcaron mucho. Unas se aprovecharon, se disfrutaron y otras fueron de mucho aprendizaje. ¿Qué es lo que se ha hecho en la Omonera? Como una gran persona, creo que siempre uno trata de inculcar a los jóvenes con el ejemplo y hasta ahora, gracias a Dios, porque lo estoy haciendo bien. ¿Qué es lo que se ha hecho en la Omonera? Perder a mis padres, pues tengo a mi madre todavía, gracias a Dios, pero eso es un miedo tremendo. ¿Qué es lo que se ha hecho en la Omonera? Haber sido campeón con el equipo Sub-20 de Colombia. ¿Qué es lo que se ha hecho en la Omonera? ¿Qué es lo que se ha hecho en la Omonera?